Llevarte al destino que Dios estableció para ti Y cuando las cosas van muy bien varón Nosotros pensamos que nosotros somos la pámpara Porque el flor lo tengo yo Porque yo tengo una suerte que me acompaña No porque donde yo llego No, 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 oye, me bajaste de esa nube Todo lo que se han inventado ahora Que la pámpara, que el flow que yo tengo, que yo soy Oye, me hace tiempo que ya Dios superó todo eso Hace tiempo que Dios, Dios ya fue la pámpara Hace tiempo que sin Él no podemos Hace tiempo, ay Dios mío Él es el Dios de lo imposible La pámpara Así cualquiera Tírate solo a la calle a ver si tú eres de verdad Qué bueno es Dios El tiguerazo del barrio, al que todo el mundo le tiene miedo Tírate desarmado Solo Sin el séquito atrás ¿Por qué no te tira? A mí me gustan los hombres guapos de antes ¿Dónde están los hombres de antes aquí? El hombre guapo de antes iba a los puños ¿Sí o no? Y se fajaba con tres y cuatro Pero ahora hay un tipo de guapo que son los más cobardes A mí no me hablas de guaposa cuando tú Con un arma en la mano Le quitas lo que a alguien le pertenece No me hablas de guaposa cuando no tienes respeto por una mujer y la golpeas No me hablas de que tú eres guapo cuando tú maldices a tu familia No me hablas de que tú eres un hombre y que está acabando cuando tienes dos y tres mujeres El hombre es hombre Es aquel que dice Tengo una y las hago feliz El hombre es hombre Es aquel que dice Tengo una y esa es la que mantengo De lo contrario tú eres un hombrecito Una cohesita Una cuestión cualquiera Lo siento Pero el hombre es hombre es aquel que la mujer que le coquetea Le dice Pero si tú eres hombre vamos allí Y le dice porque soy un hombre no lo hago Porque soy un hombre Puedo hacer como José Dejarle la túnica a la mujer de Potifar Y salir corriendo y decir Ninguna hija del diablo detiene mi bendición José llegó al palacio Pero fue santo Metan mano ahí Ahí es bueno ¿verdad? Dame luz ahora Tú sabes yo también sé Pero mi lenguaje es del reino Pero te lo digo para que sepas que también nosotros sabemos Hoy Dios Mandó a tocar a la puerta de la gente que está aquí Porque le interesa que vayas a Lodebar Que salgas de Lodebar Le interesa que vayas al palacio Hoy Dios está llamando gente que estuvo en el camino Y así como el hijo pródigo El Señor te está diciendo Ven yo te estoy esperando No importa lo maloliente que vino el hijo Él lo abrazó Hoy Dios te abraza y te dice No me importa No me importa lo maloliente que vino el hijo No me importa lo maloliente que vino el hijo